Quizás mi canción pueda lo que yo jamás podré Quizás entienda bien lo que es amor querer Y quizás mi canción pueda vivir mejor Quizás nunca lastime a los otros Quizás no precise tu perdón Quizás no Quizás mi canción sepa lo que yo jamás sabré Quizás sepa olvidar y amar sin esperar Y quizás mi canción Nunca tan sola esté Quizás a todo encuentre sentido Quizás nunca sola esté Mi canción Mi canción Quizás mi canción Pueda llegar a vos Quizás cuando más la necesites Quizás cuando quieras vos Cuando puedas vos Y quizás si no sepa lo que es amor Yo quizás mi canción Y quizás mi canción en voz que nunca te olvidé, quizás mi canción, solo un pretexto fue, quizás me dé alivio y me dé fuerzas para empezar otra vez. Otra vez.